Bienvenidos al podcast de actualidad del día 10 de febrero de 2024. La actualidad de hoy va a estar colapsada por el triste asesinato en barbate de guardias civiles a manos de los narcos, con lo cual buena parte de las noticias van a guardar relación con ello. Marlas, a la fecha en la que estoy grabando esto, no ha dimitido en su línea de no asumir ningún tipo de responsabilidad, a pesar de que el máximo responsable del bienestar y de la seguridad de los guardias civiles es él. El vídeo que he subido al otro canal también guarda relación con ello, al igual que el podcast, porque como sabéis, el dispositivo que había para luchar contra el narcotráfico lo eliminó Marlaska en 2022, con lo cual no ha puesto ninguna medida para velar por el bienestar de los guardias civiles y de hecho noticias que vamos a ver hoy guardan relación con la desidia que hay de cara a los medios de la Guardia Civil. Interior deja sin medios a la Guardia Civil en Mauritania para destinarlos al reparto de inmigrantes ilegales en Canarias. No solo no protege a los guardias civiles destinados en España, sino que tampoco protege a los que están en el extranjero. Eso sí, él se compra una cinta de correr, él se compró, como vimos el otro día, un hornillo para hacer pastelillos que costó cerca de 30.000 euros para la dotación de la Guardia Civil, porque parece ser que eso es muy importante, hacer pasteles y no que tengan medios para defenderse. En el vídeo del otro canal os hablé también de cómo la Guardia Civil les da dacias, mientras que a Marruecos regalamos Toyotas y todas esas cositas tan simpáticas. Pues bueno, lo triste de todo esto es que, como no va a entonar el mea culpa y no va a asumir ningún tipo de responsabilidad, no se va a tomar nota de lo sucedido para evitar que vuelva a ocurrir. Esta semana el gobierno viajó hasta Mauritania para anunciar de la dotación económica de un total de 200 millones de euros, que no de pesetas, entre otras cosas para que frenase la emigración ilegal en origen, que lo harán tres meses y luego reanudará todo, igual que nos pasa con Marruecos. Y aparte, es irrelevante porque ellos con cambiar la ruta tienen, saldrán desde Senegal o desde donde sea, desde otro punto. La emigración hay que controlarla en el país de destino, no en origen. En origen ayuda, pero lo que pasa es que se niegan a deportar a los países emisores, se niegan a obligar a las pateras a dar la vuelta, se niegan a ir contra las ONGs, que son el último eslabón de las mafias de trata de personas, con lo cual el problema no se va a arreglar. No se va a arreglar, es que esto es simplemente gastar el dinero para nada, para que en tres meses vuelvan a salir de Mauritania y en este lapso de tres meses salgan desde Marruecos. Interior ha decidido destinar las embarcaciones patrulleras que debían estar en Mauritania para el reparto de inmigrantes ilegales en Canarias, es decir, que no solo no lo emplean para evitar que lleguen las pateras, sino que lo emplean para atraer a los inmigrantes. Muy bien. Acorde a las fuentes consultadas por la Gaceta, en estos momentos los agentes en la zona no cuentan con embarcaciones para interceptar cayucos, sí que disponen de una aeronave para poder visualizar a los ilegales que parten hacia el archipiélago, pero únicamente con el avión no es suficiente. Una de las embarcaciones permaneció durante el año pasado en territorio mauritano, de hecho fue la embarcación que sufrió el motín llevado a cabo por decenas de inmigrantes ilegales cuando los agentes interceptaron un cayuco que se dirigía desde Senegal hasta las Islas Canarias. La citada embarcación y el buque Río Segura, también perteneciente a la Guardia Civil, deberían estar en Mauritania para apoyar a los agentes enviados para contener la salida de cayucos. De hecho, los agentes del Instituto Armado aseguran que este medio, que todo estaba programado para que fuese así, pero en un último momento el gobierno cambió su decisión dejando ambas embarcaciones en Canarias. De esta forma podemos entender que el gobierno es partícipe de esto, no solo es que no pone medios para evitar que ocurra, sino que facilita que siga pasando, que son cómplices de las mafias de trata de personas, eso es lo que son. De esta forma, los agentes destinados en estos momentos en el origen de la gran presión migratoria no cuentan con los medios necesarios para interceptar cayucos. Y pasamos a la triste noticia de hoy, David y Miguel Ángel, los héroes de la Guardia Civil asesinados en Barbate, que dejan una viuda y tres hijos. Según tengo entendido, uno de los que estaba herido también ha perdido la vida, pero es que no he podido confirmarlo. Con lo cual, no lo sé. Cuando grabé el vídeo, si el vídeo se subió a las 7 y estoy grabando el podcast a las 8 y media, yo empecé a recabar información a la 1 del mediodía. Porque hay gente que me corrige porque piensan que la hora a la que ven el vídeo es la hora a la que yo lo he subido. Y no tienen en cuenta que yo primero tengo que recabar la información, tengo que ordenarla, tengo que preparar el vídeo, tengo que grabarme, tengo que editarlo, tengo que subirlo, tengo que publicarlo. Eso lleva un lapso de tiempo dilatado. Y la gente a veces dice, no, eso no es así. Bueno, eso no es así ahora cuando usted está viendo el vídeo. Cuando yo comencé a tomar la información, sí era como yo lo estaba comentando. Pero bueno, he hecho ese matiz, como podéis ver en esta nota, también hablan de dos. No he podido confirmar si se trata de tres. La Guardia Civil recibió en la noche del viernes un revés trágico. En medio de un operativo contra el narcotráfico Barbate, dos agentes resultaron asesinados tras ser arrollados por los tripulantes de una narcolancha. Como os comenté en el vídeo del otro canal, ni Marlaska ni Sánchez han hablado de asesinato. Han lamentado una muerte, han lamentado un fallecimiento, respectivamente. No hablan de asesinato, que me parece una cosa antesca, que se niegan a llamar a las cosas por su nombre. Según ha informado el cuerpo, los héroes caídos en acto de servicio son David Delgar, de 43 años, y Miguel Ángel, agente del GAES, de 39, natural de San Fernando. De los dos agentes restantes que completan la cuadrilla, uno se encuentra herido leve, el otro permanece en coma, aquí dicen que fuera de peligro. Como ha contado Voz Populi, a primera hora, cinco personas han sido detenidas en relación al asesinato de David y Miguel Ángel. En otra nota yo encontré que habían detenido a ocho, no a cinco. Como podéis ver, es complicado seguir la información porque va variando según el medio y la van actualizando. El cruel suceso se produjo a las nueve de la noche de este viernes, ante la mirada de grupos de jóvenes que se encontraban en las rocas de la playa y que han grabado la situación entre gritos y silbidos. Sí, y riéndose, y celebrándolo. Y eso es por culpa de los que están reunidos hoy en Los Goya, que hacen películas en las que cargan de virtud a los delincuentes y que ponen de malos a los demás. No obstante, la violencia de los narcos este viernes fue mayor de lo habitual. Sin pensarlo, pasaron por encima de la embarcación de la Guardia Civil. Fue tal la virulencia que los restos de la lancha se podían divisar en el agua. Los autores de la embestida consiguieron huir bajo la oscuridad. Dos de ellos murieron en el acto. Bueno, y aquí amplía la información. Indignación en barbate contra el gobierno, menos amnistía y más policía. Indignación en barbate y luego veremos la manifestación, por cierto, en esta otra noticia. Indignación por el incidente en el que han fallecido dos guardias civiles. Este malestar ha ido aumentando después de que el gobierno decidiera trasladar la capilla ardiente de los guardias civiles a la capital gaditana y desplazarse hasta allí, Marlaska, en vez de acudir a localidad, se ha refugiado en la delegación del gobierno para no dar la cara. No, no está dando la cara. De hecho, es un cobarde que debería de haber dimitido hace mucho tiempo y no solo por esto. Estas fuentes aseguran que la falta de la guardia civil no solo fue por la desproporción entre la lancha de los narcotraficantes y la de los agentes, sino que incluso cuando llegaron a puerto con los cuerpos de las víctimas no tenían medios para subir los cadáveres. Porque el dinero está empleado, por ejemplo, en que Marlaska pueda tener un horno para hacer pasteles o una cinta de correr, o para que haga dispositivos en Ferraz o en los Goya para molestar a los transportistas y a los agricultores, ganaderos y pescadores que se están manifestando, ejerciendo su libre derecho a la manifestación. Marlaska tiene otras prioridades, ya lo sabemos. Le importa tres narices esto. De hecho, muchas veces actúan prácticamente con complicidad y emplea a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como a su guardia pretoriana. Para eso los emplea. Manifestación en Barbate. A ver, aquí. Pues parece ser que no se puede ver. Interior blinda Madrid con mil antidisturbios ante el asalto de agricultores y transportistas. Los agricultores pretenden colapsar las carreteras y arrojar estiércol en ministerios y el paseo de la Castellana. El Ministerio de Interior movilizará este sábado un dispositivo de antidisturbios para blindar Madrid ante las protestas convocadas por agricultores y ganaderos que han amenazado con colapsar las principales carreteras de la capital. Ya sabéis que la Fiscalía pide más de tres años de prisión para uno de los agricultores que se manifestaron en Logroño. Fuentes de las unidades de intervención policial aseguran que el departamento dirigido por Marlaska ha diseñado un dispositivo cercano a los mil agentes. El 30% ha acudido desde otros puntos de España. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional estuvo ultimando con total secretismo el operativo hasta última hora del viernes para evitar filtraciones y dar ventaja a los manifestantes del campo que tampoco han desvelado cómo y desde qué puntos pretenden boicotear el tráfico de la capital. Según advirtió uno de los portavoces de la plataforma 6 de febrero, una de las responsables de las movilizaciones de los últimos días, que contará también con transportistas de Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, han cambiado de estrategia, se han coordinado y van a liar una gorda a Madrid. La idea de la plataforma es crear caravanas de tractores que corten el tráfico y los accesos a la capital desde la medianoche repitiendo el modus operandi de Barcelona. Además, según han avanzado, también han preparado camiones con residuos orgánicos y excrementos con la intención de arrojarlos sobre los ministerios. ¡Ole! Me parece espectacularmente bien, como hacen en Francia. 16 grupos de antidisturbios, pues bueno, aquí el excesivo... Bueno, para lo que les interesa sí que hay agentes. Marlaska no entona el mea culpa y niega una falta de recursos. Implementaremos los medios necesarios. Si nadie duda que haya recursos, lo que estamos diciendo es que tienes que dimitir o te tienen que destituir porque empleas los medios para tener una guardia pretoriana con la que reprimes a la ciudadanía. Sí, sabemos que hay medios, pero no los implementas donde hay que implementarlos. Eso es lo que está diciendo la gente. El ministro ha asegurado que el gobierno lleva cinco años implementando los medios materiales y personales necesarios. Sí, suspendiendo el operativo en 2002. El ministro del Interior, Marlaska, ha evitado entonar el mea culpa en Cádiz y asumir responsabilidades. Marlaska ha asegurado que el gobierno lleva cinco años implementando los medios materiales y personales necesarios para luchar contra el narcotráfico y ha reiterado las palabras que dijo el viernes tras la reunión sobre el plan de seguridad del campo de Gibraltar en el que calificó de éxito operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nos duele mucho porque son nuestros hombres luchando contra el narcotráfico, ha señalado el ministro, que ha agradecido la cooperación internacional, especialmente a la gendarmería marroquí. Claro, tú del lado de a los que estáis financiando continuamente. Marlaska ha indicado que habrá impunidad cero y ha avisado a las organizaciones criminales. Han dado con hueso duro. La mayor organización criminal es el PSOE. Sobre la investigación, Marlaska ha anunciado que no descartan más detenciones y que el Ministerio del Interior no va a permitir un asesinato más. Ha evitado hablar sobre la declaración de especial singularidades sobre el campo de Gibraltar, pese a que los guardias civiles lleven reclamando varios años. Pero eso a él le da igual, no le importa absolutamente nada. El sobrecogedor relato de los policías apedreados en Cataluña que señalan a Puigdemont por terrorismo y ya sabemos que se va a amnistiar a todos los CDRs y a toda la gente que se encargó de hacerles la vida imposible. Los agentes han solicitado al Supremo personarse en las actuaciones que tratan de dirimir su vinculación con los disturbios auspiciados por Tsunami. En plena polémica por la posible amnistía del Gobierno a los delitos de terrorismo, dos agentes de Policía Nacional que resultaron gravemente heridos en los disturbios auspiciados por Tsunami Democratic el 18 de octubre de 2019 en Cataluña han solicitado esta semana personarse en las actuaciones que se siguen en el Tribunal Supremo para dirimir la posible imputación de Carles Puigdemont. Se trata de Ángel y Álvaro, dos agentes que tuvieron que ser jubilados anticipadamente por las terribles secuelas que sufren a raíz de las violentas protestas convocadas con motivo de la primera sentencia condenatoria a los golpistas del 1 de octubre. Aunque ambos prefieren mantenerse al margen de todo este asunto hasta que la justicia adopte las decisiones que correspondan, su relato sobrecogedor está perfectamente detallado en el escrito de personación presentado por el despacho de abogados Fuster Fabra que califica abiertamente el ocurrido de terrorismo callejero. Los ataques minuto a minuto, según explica su defensa, aquel día de huelga general a ambos se les encomendó la protección de la Jefatura Superior de Policía a unos metros de la plaza Urquinaona. Sobre las 12 horas, la actitud de los asistentes a ese evento comenzó a tornarse muy violenta, estando completamente organizada contra los agentes del orden público, incluyendo el lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes como botellas de cristal llenas, piedras, tornillería, rodamientos metálicos, latas de cerveza y la difusión de consignas como fuera las fuerzas de ocupación o si tienen un hijo o su normal que sea policía nacional, todo ello en un contexto de creciente hostilidad. De acuerdo con su relato sobre las 2 de la tarde, llegó un grupo de personas encapuchadas y embozadas que fueron ganando posiciones hasta situarse en primera línea y que usando técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en País Vasco, comenzaron a lanzar de nuevo este tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad adhesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo. En ese momento, uno de los agentes fue alcanzado en su mano derecha por el impacto de una botella rota, cayendo al suelo y notando un fuerte dolor fruto de esa lesión. Lo peor, sin embargo, aún estaría por llegar. A las 8 de la tarde, los policías quedaron atrapados en la plaza de Urquinona ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques de estilo terrorismo urbano o caleborroca. Los lanzamientos incluían adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y hasta material metálico de bricolaje, por lo que los agentes fueron conscientes de inmediato de que el objetivo no era otro que producir el mayor número de bajas entre las fuerzas de seguridad. En medio de los crecientes ataques, el policía, que ya había resultado herido por la mañana, recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo. Su compañero también recibió un fuerte impacto en su mano derecha sufriendo una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho que requirió varias intervenciones quirúrgicas, además, como consecuencia de la gravedad de la lesión, al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía, ha sido jubilado con 45 años. Sánchez se niega a enseñar su expediente académico pese a que el PSOE se lo exigió Ayuso. La universidad complutense rechaza hacerlo público por la prohibición directa y por escrito del propio presidente del gobierno. A ver si es que es un expediente académico que no le da la razón. Ya sabemos que la tesis era parte plagiada porque no estaba encomillada, que cuando citas a alguien tienes que encomillarlo y probablemente lo haya obtenido el expediente académico valiéndose de sus contactos y no tenga la capacitación que dice tener. Ayuso sí, pero Sánchez no. Esa fue la postura del PSOE al respecto de los expedientes académicos de ambos presidentes. A una le exigieron que lo hiciera público pese a no haber ninguna sospecha al respecto, pero del currículum universitario del presidente del gobierno, plagado de sospechas por el plagio de la tesis con la que logró el doctorado, silencio absoluto. El propio Sánchez ha prohibido por escrito a la universidad complutense que se haga público. El presidente del gobierno no quiere mostrar su expediente académico pese al revuelo generado en la izquierda cuando se publicó que Isabel Díaz Ayuso quería impedir el acceso al suyo. El propio Pedro Sánchez ha pedido por escrito a la universidad complutense de Madrid que no facilite sus notas universitarias después de que el centro le pidiera pronunciarse al respecto. Así consta en la resolución de la complutense dictada a instancias de este periódico al solicitar expresamente su expediente universitario tanto de su licenciatura como de los estudios posteriores en el Instituto Universitario Ortega y Gasset ante el que el presidente ha mostrado su total oposición. Según consta en el escrito, Sánchez ha recordado la finalidad de la Ley 19-2023 tal y como se recoge en su exposición de motivos solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio cuando los ciudadanos puedan conocer cómo se toman las decisiones que les afectan cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una solicitud que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Sí, pero entonces ¿por qué lo del máster de Cifuentes o lo del expediente académico de Ayuso? Si se lo exiges a uno tú tienes que predicar con el ejemplo y enseñarlo tú. Así responde Sánchez, el presidente considera que el acceso a los expedientes académicos completos no parece que sirva al cumplimiento de la citada finalidad que persigue la ley al tratarse de información tanto anterior como ajena a la condición de cargo público que desempeño. Una opinión que comparte la propia Complutense que en su escrito en el que se desestima la petición argumenta que teniendo en cuenta que el presidente del gobierno es una figura de relevancia pública resulta razonable el interés general en comprobar la veracidad de los datos académicos que son conocidos y que se han hecho públicos por la persona afectada en cumplimiento de la obligación de publicidad activa arriba mencionada. Ya os garantizo yo que si quien hubiese estudiado la Complutense fuese a Bascal o Ayuso lo hubiesen filtrado. Eso no es que para menor duda porque la Complutense es un nido de la extrema izquierda. Eso es más que sabido especialmente el apartado Somos Aguas de ciencias políticas y todo eso. No obstante añade que distinta es la consideración que merecen aquellos otros datos académicos que no son públicos ya que no es legalmente exigible que lo sean ni ha sido voluntariamente puesta a disposición del público ni tampoco se requieren para acceder al cargo ocupado. De hecho se alinea con Sánchez al asegurar que la información solicitada no contribuye a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones al control de su actividad o de la asignación de los recursos públicos que es el objeto de las normas de transparencia por lo que debe priorizarse la protección de datos de carácter personal frente al interés público en conocer esta información y bueno aquí la campaña contra Ayuso mostrando el doble rasero una respuesta que contrasta con la postura del secretario del PSOE de Madrid Juan Lobato que exigió a la presidenta madrileña Díaz Ayuso que enseñase su expediente académico porque para presentarse a unas elecciones según Lobato no se les exige tener una titulación pero sí decir la verdad ser honestos y transparentes pues entonces que le pida honestidad a Pedro Sánchez que es el mayor mitómano que ha pasado por la política española no dice la verdad ni aunque le paguen va encadenando mentira tras mentira aún así pese a que numerosos medios se hicieron eco de la resolución del Consejo de Transparencia de Madrid asegurando que Ayuso debía mostrar su expediente académico se trata de una información errónea pues lo que ordenó este organismo era enviar la solicitud a la Complutense ya que la Consejería de Presidencia no disponía de los datos solicitados es cierto que lo califica de información pública ya que dado que estamos ante información relativa a un expediente académico que son datos recogidos por una administración pública que obran en su poder y han sido obtenidos en el ejercicio de sus funciones y competencias sin embargo considera que la Complutense es la que debe pronunciarse pues entonces sí lo tienen que mostrar porque es información pública no pueden ocultar el expediente de Sánchez y ahora toca hablar de que es posible que la Comisión de Venecia no apoye la ley de amnistía a pesar de que Bolaños estuvo agasajándoles como veíamos ayer varias señales apuntan a que la Comisión de Venecia no respaldará la amnistía de Sánchez dos expertos uno de ellos ex miembro del órgano consultivo pronostican en qué dirección puede ir un dictamen que la oposición espera con altas expectativas y el gobierno con recelo los siete juristas enviados por la Comisión de Venecia para analizar la ley de amnistía terminaron este viernes su misión en España después de dos días de reuniones entrevistas e ingente documentación ahora queda esperar al dictamen que aprobarán en el plenario que celebraban los días 15 y 16 de marzo en la ciudad italiana que celebrarán perdón creen en el Partido Popular que cuanto menos la delegación encabezada por el holandés Martin Kuyer ha visto con sus propios ojos hasta qué punto esta amnistía ha provocado una enorme contestación política, judicial y social y no es una apreciación baladí puesto que si por algo se caracterizan los informes de este órgano consultivo del Consejo de Europa es por su apelación a los grandes consensos cuando lo que está en juego es el Estado de Derecho que esa es precisamente su función custodiarlo las expectativas de la oposición en torno al veredicto de la Comisión de Venecia son muchas y los recelos del PSOE no son menos probablemente el documento de conclusiones se quede en un punto intermedio la Comisión de Venecia no se pronunciará sobre la constitucionalidad de la ley ni sobre su oportunidad política pero sí lo hará sobre la posible vulneración de los principios del Estado de Derecho que son la legalidad la prohibición de la arbitrariedad la no discriminación y la igualdad ante la ley augura la profesora titular de Derecho de la Unión Europea de la Universidad CEAU CEAU de San Pablo Belén Becerri La Tieza la proposición de ley vulnera los estándares europeos que la Comisión de Venecia ha contribuido a definir a lo largo de los años y que se recogen en su informe de 2016 hay elementos problemáticos que creo que el dictamen pondrá de manifiesto el debate ha hablado también con un jurista español que en el pasado participó en varios informes de la Comisión de Venecia seguramente sea un dictamen comedido pero entre líneas se pueden decir muchas cosas y es de prever que pongan por escrito que han constatado gran división sobre la amnistía división toda no hay que ver la diversidad de voces no hay más que ver la diversidad de voces que los miembros de la delegación escucharon en su reunión con los integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso desde el PSOE hasta Vox pasando por PP Junts, Esquerra y Bildu a la salida a la salida uno de los diputados intervinientes reconocía más que intervenir cada uno hemos soltado nuestro mitin el precedente de Georgia esta es la segunda vez en su historia que la Comisión de Venecia analiza una amnistía la anterior fue en el gobierno de Georgia en 2013 a lo que previamente su parlamento había declarado presos políticos el contexto era muy distinto Georgia había experimentado un gran giro político la izquierda barrió al gobierno de derechas en las elecciones con más de 62% de los votos y el nuevo ejecutivo propuso sacar a todos los suyos de la cárcel en España no ha habido un cambio de gobierno sino que los que han cambiado son las necesidades de ese gobierno los famosos siete votos de Junts y en el caso de Georgia el órgano consultivo del Consejo de Europa fue rotundo concluyó que la amnistía era contraria al Estado de Derecho al principio de igualdad ante la ley y a la separación de poderes en España la ley de amnistía no pone nombres a los beneficiarios pero se les va acercando a medida que la norma está introduciendo enmiendas con las que se va adaptando a las personas concretas como Carlas Puigdemont puede ser un problema para la Comisión de Venecia los criterios de verificación del Estado de Derecho que la Comisión de Venecia aprobó en 2016 se engloban en los siguientes parámetros legalidad certeza jurídica prevención del abuso de poder igualdad ante la ley y no discriminación acceso a la justicia que esto es una amnistía azok para conseguir el apoyo de Junts lo saben perfectamente en Europa otra cosa es como el PSOE mueva sus hilos cómo se apoyen sus alianzas internacionales para intentar conseguir algún tipo de apoyo durante su ronda de reuniones los cuatro hombres y tres mujeres de la Comisión de Venecia pusieron énfasis en dos cuestiones primero en saber por qué el PSOE eligió la fórmula de la proposición de ley de su grupo parlamentario y no proyecto de ley del Consejo de Ministros eludiendo así a los órganos consultivos y los controles ello tiene que ver con el primero de los parámetros que analizan los juristas el de legalidad han querido conocer cómo ha discurrido el procedimiento legislativo para mí el punto clave es que la amnistía ha sido rechazada en el Congreso de los diputados y en lugar de meterla en un cajón como pasa siempre lo que han hecho es devolverla a la Comisión de Justicia que es algo que en teoría no se puede hacer aunque lo que se puede hacer o no se puede hacer en España importa más bien poco segundo las acusaciones de la UFAR a los jueces españoles que no figuran en el texto de la norma pero sí en los acuerdos firmados entre el PSOE y Junts y ahora toca hablar de los Goya premios Goya 2024 la alfombra roja hoy en directo cientos de agricultores protestan a la entrada al recinto Valladolid recibe este sábado la gala de los premios Goya en una edición más politizada que nunca marcada por una manifestación convocada por los sindicatos contra el gobierno de PP y Vox en la comunidad una posible tractorada no comunicada de los agricultores y la previsible presencia de miembros del gobierno 3.000 invitados es la cifra barajada por la Academia de Cine que ha guardado un férreo hermetismo respecto a la organización y contenido del acto con el fin de garantizar la seguridad y el factor sorpresa dentro de un auditorio levantado en menos de un mes desde el pasado 4 de enero José San Cristán sobre Vermut es una necesidad monumental que lo personal afecta a su cine el veterano actor ha lamentado este sábado los casos de violencia sexual presuntamente cometidos por Vermut pero se ha mostrado rotundo al afirmar que es una estupidez una necesidad monumental el sacrificar su trabajo por un error personal en declaraciones a los medios el veterano actor aseguró que Vermut se portó formidablemente con él durante el rodaje de Magical Girl los Javis y Ana Belén aseguran que los Goya hay hueco para todos los presentadores de la edición han asegurado a su paso por la alfombra roja que será un reflejo de la sociedad y preguntados por la presencia de representantes de Vox Calvo ha citado al fallecido activista LGTB y político socialista Pedro Cerolo que decía usted en mi mundo sí cabe pero yo en el suyo no que esto pues es un absurdo porque Vox no es un partido homófobo simplemente dicen que la bandera de los gays españoles es la bandera de España como la de todo el mundo es decir que ellos creen en una igualdad real no en una discriminación positiva que a fin de cuentas es discriminación nebulosa llega a la gala con ganas de aparcar la polémica por la canción cientos de agricultores con chalecos amarillos protestan en los Goya 400 agricultores y ganaderos se han concentrado esta tarde a las puertas de la feria Valladolid donde a partir de las 10 de la noche se celebra la gala de entrega los congregados que se mezclan con el público asistente deseoso de ver a los actores actrices y otros invitados destacados portan los emblemáticos chalecos amarillos la tranquilidad está siendo la nota dominante en la protesta la protesta está amenizada por pitidos y el ruido de cencerros además de abucheos que se intensifican con el paso de los vehículos y corean lemas contra el presidente Pedro Sánchez bueno, presidente dejémoslo en señor que está la Moncloa Sánchez anuncia en plena campaña gallega 2.000 millones en avales para la entrada de una vivienda el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará avales de 2.000 millones de euros a través del Instituto de Crédito Sánchez en campaña siempre promete y luego no cumple pero siempre hay algún despistado que con eso en mente con la última mentira de Sánchez va a votar y luego las manos a la cabeza diciendo es la última vez que vota Sánchez para luego volver a votar al PSOE y aparte esto es algo que teóricamente no debería poder hacerlo porque está viciando la campaña pero bueno si lo hubiese querido es que me hace gracia porque Sánchez da a entender como que él está en la oposición cuando gobernare no sé qué ya estás gobernando de forma ilegal por cierto pero es que antes estabas tú y antes también estabas tú no es tu primera legislatura con lo cual si quieres hacer eso si detectas esos problemas hazlo y ahora entramos en economía pero seguimos con el tema de los agricultores y ganaderos agricultores y transportistas convocan un paro indefinido hasta que se atiendan sus reivindicaciones miles de agricultores y ganaderos continúan este sábado movilizados en las principales carreteras y vías comarcales de España para exigir precios justos para sus productos reciprocidad en las importaciones respecto a terceros países y una menor burocracia que está asfixiando al medio rural a través de grupos de whatsapp y telegram el campo se ha organizado para seguir con las movilizaciones entre las protestas previstas hay dos focos principales la esplanada del estadio metropolitano en Madrid la sede del PSOE en Ferraz y la ceremonia de los Goya y finalmente Sumar retoma su cruzada contra los directivos y propone subir las rentas del capital en el IRPF Sumar vuelve a la carga con los impuestos el partido que lidera la ministra de trabajo Yolanda Díaz ha propuesto subir las rentas del capital en el IRPF con objetivo de hincarle el diente al 60% de las ganancias que obtienen los directivos más de la mitad yo no sé hasta qué punto piensan seguir subiendo los impuestos cada vez cuesta más llegar a final de mes independientemente de de cuánto te esfuerces en la inflación se comen nuestros ahorros y continúan año tras año tras año subiéndonos los impuestos pero cuidado para unos servicios públicos cada vez más ineficientes cada vez hay más colas de espera en la sanidad cada vez la educación está más depauperada pero al mismo tiempo cada vez nos quitan más dinero es una cosa increíble así lo confirmó también el portavoz de Sumar en la comisión de Hacienda y Gurú Económico Yolanda Díaz Carlos Marín al respecto no podemos olvidar que ya en el 2022 incrementaron el tipo impositivo un 27 o sesión impositiva recientemente desde Sumar también han propuesto nuevos gravámenes para la educación privada las herencias y la alimentación claro porque la comida no es una necesidad no que va es tremendo otras medidas en materia tributaria que puso sobre la mesa el portavoz fue ampliar la lógica del impuestazo a la banca y las energéticas y qué pasa cuando le subes los impuestos a la banca que lo repercuten los que tenemos una cuenta bancaria qué pasa cuando le subes los impuestos a las eléctricas que te lo repercuten en la factura de la luz con lo cual realmente esto es subirnos los impuestos a todos asimismo no dudo en proponer un nuevo impuesto inteligente a lo largo de la cadena de producción y distribución de alimentos todo ello demuestra la obsesión impositiva de Yolanda Díaz pero esto no es algo exclusivo de Sumar también desde el PSOE y asimismo desde el gobierno también están estrechando el cerco sobre la compra-venta de segunda mano o sea que ya ni de primera ni de segunda a pasar por caja cada vez que quieras comprar algo van a arruinarnos lo hacen a Derede lo han dicho abiertamente con la teoría del decrecimiento económico subirnos los impuestos para que no tengamos dinero para consumir con la excusa de salvar el planeta ya podéis apreciar que lo que nos va a traer este gobierno es ruina absoluta y cuanto más tiempo estén en el poder peor lo vamos a pasar todos y con esta noticia perdonad si hoy he estado poco agradable o poco alegre pero después de lo que ha pasado con el asesinato tremendo por culpa de los narcos y por la inoperancia de Marlaska y por no hacer bien su trabajo y por no asumir responsabilidades después de lo de barbate a uno no le apetece hacer bromas ni chanzas como otras veces así que muchas gracias a todos por verme y con esto dejamos el podcast del día 10 de febrero ¡Gracias por ver el video!